Bueno gente, acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, estábamos buscando a nuestro segundo artista. Bueno, nuestro segundo artista de hoy, invitado, es Miguelito. ¿Cómo estás, Migue? ¿Todo bien? ¿Cómo andaba todo bien? Espectacular, hermosa noche para estar haciendo esta entrevista. Ah, bueno, genial, todo tranqui, ¿qué andabas haciendo? Estaba con un amigo, acá estamos con un amigo, estábamos haciendo algo con Ale, Mariano, el Messi, haciendo un poco de música, hicimos una transmisión en vivo recién en Instagram, miguelito.cumbia, para que sepa la gente que nos puede seguir. Ahí estamos. Bueno, bien. ¿Estás listo, Migue, para arrancar? Así es, dispuesto. Dale, arrancamos entonces. La pregunta número uno en realidad es una presentación, queremos saber un poco de Miguelito, de dónde venís, qué hacías antes de la música. Vamos a volver un poquito el tiempo atrás y queremos una presentación, a ver. Dale, buenísimo. Arranqué con la música a los 16 años sin saber nada. Me abrieron las puertas de un grupo de barrio que se llamaba La Vuelta. Sin saber nada me fueron enseñando poco a poco, fui conociendo gente en el ambiente musical, y eso fue lo que me llevó a tener contactos en el cual pude formar esta banda, que es Miguelito, que hice las grabaciones que tenías que hacer. Buscamos el nombre, tratamos, no te hacen idea de los nombres que aparecieron, hasta que quedó Miguelito, y bueno, acá estamos con toda la energía, gracias a Dios que se me dio esta oportunidad, que muy poco te toca, y muy poco la tienen. Yo, como siempre dije, luché para llegar a este sueño, que es lo que es ser músico, ser cantante, disfrutar y vivir de esto. La vida me llevó por otro camino, en el cual tuve que dejar bastante tiempo, pero bueno, acá estamos de nuevo. Después de 10 años, con la música, estamos de nuevo. Bueno, bien, Miguel. ¿De dónde sos? Ah, dice acá mi productor, el productor general, dice si te anda bien el internet. Porque se te escucha medio cortadito, y se te cuelga un poquito la imagen. Tengo el wifi. Vamos a poner los datos, a ver ahí, le puse los datos del celular. Sí, ahí va mejor, ¿no? Es la cara. Mejor. Decime, por favor, patito. Ahí va un poquito mejor, sí, sí, dice que sí y se ríe. Bueno, Miguel, ¿de dónde sos? ¿Y cuántos años tenés acá, las chicas? Seguro que quieres saber, el grupo, el público. Bueno, en la actualidad, como siempre estoy viviendo en González Catán, cuando formé mi familia, tengo un niño de 3 años, ahora, me fui a ir a Casanova, me separé, volví a la música, no es que me separé para volver a la música, que lo sepan todos, sino que tuve una buena propuesta, hablé con socios, en la cual me brindaron una oportunidad muy importante, en la que no quise desaprovechar, que siempre mi pasión fue la música. Así que acá estamos de nuevo. Tengo 31 años, pasaron 10 años, cuando arranqué tenía 19, el 8 de septiembre y cumplí los 31, de poquito. Bueno, bien, bien, Miguel. Bueno, ahora sí vamos a ir con las preguntas, ¿sí? Bueno, vas a la pregunta número 2. ¿Cómo decidiste entrar al mundo de la música? ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que descubriste? Esta es una muy buena pregunta que jamás me lo hicieron. ¿En serio? Fue, por fin, de chico. Sí, fuera de juego. Nunca me hicieron esa pregunta. De chico yo cantaba con mi primo, tenía luz mala, en su tiempo era luz mala, Beto y Emilio, que eran los que cantaban. Abrí la puerta, la vía, ella estaba oscura, era noche. Bueno, tanto como dicen muchos otros temas, había reuniones familiares, nosotros nos juntábamos, y entre mi primo y yo, Julio, le mando un saludo muy grande a mi primo, nos poníamos adelante la familia, y éramos lo que llamaba la atención, nos poníamos a cantar ese estilo de música. Fue pasando el tiempo, escuché Román del original, cantando el tema Bomba, a la cumbia más yo voy diciendo, ah, sí, ah, bueno. Lo tomé como mentor, empecé a tratar de imitarlo a él, porque me gustaba su música, y eso fue, era, tenía 13, 14 años más o menos, y a los 16 pude conocer a un amigo que es el Tico, que le mando un abrazo muy grande, que es un amigo hasta ahora, hasta la actualidad, que lo sigo cruzando, que él me dio la posibilidad de poder entrar a esa banda. Así que gracias a él, pude conocer a mucha gente en el ambiente musical, en el cual me llevó a hacer lo que hoy soy. Ay, me quedé recolgada, perdón, bien, no, bueno, bien. Pero, ¿vos te acordás cómo se te ocurrió a vos cantar? Estabas en tu casa, ¿cómo fue? En la ducha, ¿ya te gustaba? De chico. Sí, tal cual, me gustaba cantar, escuchaba cantar a alguien y trataba de escucharlo y tratar de imitar, como lo hace la mayoría. Hay una artista que le gusta, la artista que le gusta trata de cantar y tratar de imitar al cantante, que es lo que me pasaba a mí. A su principio lo imitaba a Beto de Luz Mala, que tenía 7, 8 años. ¡Ah, más chiquito! Porque empezó a inventar la cumbia villera, que salió Dama Grati, que salió en su momento Mensajero del Amor, tanto como Cumbia Romántica y Cumbia Villera. Y empezó a salir, después de Dama Grati, empezó a salir Yerobarrava, que en su tiempo estaba Flor de Piedra. Y lo que más me gustó fue cuando escuché el original. Eso fue lo que más me gustó. La música del original fue lo que siempre me gustó. Y lo que siempre tuve como referencia a Romántica. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 3. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu carrera musical, el paso por otras bandas y eso. Bueno, arranqué en esa banda, La Vuelta se llamaba. Hubo un pequeño problema en el cual se disolvió la banda. Yo empecé a trabajar de repositorio en un supermercado. Y después, de repente, me llaman por teléfono diciéndome que tienen una propuesta para mí, que ya me habían escuchado cantar. Como había dicho, arranqué en la banda La Vuelta, conocí muchos artistas, mucha gente. Claro. Me habían visto en los escenarios y me dijeron, escúchame, tengo una propuesta para vos. ¿Qué pensás? Y yo, bueno, le mandamos. Si la música es lo que me gusta, vamos a probar a ver qué sale. Bueno, y fue cuando probé y tuve la suerte de poder salir con esto, que es la música que es de Miguelito. Con lo que es Miguelito ya. Bueno, tranqui. Exacto. Bien, bien. Pero después de eso, ¿dejaste de trabajar y te metiste de lleno a la música? No, en el momento que yo recién arranqué, lo tomaba por hobby, como diversión. Nunca pensaba en dedicarme a la música. Cuando salió esto, lo de Miguelito, yo lo que más quería, o sea, ya tenía 19 años, ya estaba pensando en mi futuro, si yo iba a tener una familia. Lo tomaba como algo laboral. Pude salir y trabajar con la música, no tuve suerte por el tema de las empresas, que en el ambiente musical hay mucha gente que busca exprimirte, sacarte el talento que tenés para robarte la plata que vos ganás y no te la dan a vos. Que es lo que yo pude pasar, que muchos pasaron como yo. Gracias a eso obtuve la experiencia de saber cómo manejarme. Muchos que recién quieren arrancar no la tienen. Sí, es verdad. Así que con 31 años de edad, yo creo que si no me sé manejar ahora, no aprendí nunca la vida. Claro. Pero por lo que me dio la vida, las oportunidades que me dio, y que yo las subo aprovechando. Bueno, bien, Miguel. Bien. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 4. Y decime la verdad, es lo que le digo siempre a todos, ¿no? No, siguiente no. ¿Alguna vez le dedicaste alguna canción a alguien? ¿Algún familiar, a un amigo, a una chica? ¿Un chico? Hasta inventé, improvisé en el momento. Quizás no pudo haber quedado grabado. Pero sí, hubo varias veces que hice canciones que le dije a otra persona. Bueno, ¿se puede saber? ¿Se puede saber un poco más? Sí, se puede saber. Dediqué a la persona por la cual hoy no estoy. Pero bueno, son inspiraciones que tuve en el momento en la cual abrí el teclado, hice la canción, se la dediqué a la persona, y bueno, como cosas de la vida que pasan cotidianamente, depende del compañerismo de una persona con la otra para poder llegar a, como se podría, perseverar en el amor. Llegar lejos, digamos, claro. Se puede ver amor. Muchos dicen, no, porque si no hay amor se pierde nada. No, no es así. A veces, no hace falta solamente el amor, es el amor y el compañerismo. Si hay algo que no te gusta a la otra persona, si a esa persona la haces feliz, aceptá que le está haciendo feliz y aunque a vos no te pareces. Obvio, obvio. Porque si vos te equivocas a la otra persona a lo que la otra persona la hace feliz, no está siendo compañero, está siendo egoísta. Sí, es verdad. Es lo que yo pienso también. Uno puede, o sea, en una relación puede haber demasiado amor, pero si no hay compañerismo, lealtad, honestidad y sinceridad, no hay nada. Es como que el amor te lo podés meter en el locote. Porque es todo un conjunto. Es muy importante ese punto. Muchas personas cuando se enamoran, ¿qué es lo que creen? No, esta persona es mi amor, esta persona va a hacer lo que yo quiero, lo que yo le digo, lo que yo decido. No, no es así. Pero ahora estás preguntando, ¿qué es lo que te hace bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? No estás preguntándole qué es lo que necesitan, está diciendo lo que vos querés. Y es ahí cuando vienen los conflictos, las parejas. Es verdad. Hay muchos que se confunden porque dicen, no, como nos amamos, él va a dejar todo por mí o ella va a dejar todo por mí y yo por ella. Y no, no es así. Es intensivarse mutuamente a hacer lo que a uno le gusta. O sea, que se apoyen entre los dos. Mirá, ¿vos te gusta hacer esto? Bueno, dale, yo te ayudo. Y mirá, a mí me gusta hacer esto. ¿Me ayudás? Bueno, dale, sí, lo hacemos. Eso es. Yo lo veo en ustedes dos. Entre vos y Patito lo veo y eso me encanta. Así que la verdad es lo que veo entre ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ese es un ejemplo también. Por ejemplo, esto de las entrevistas. Yo soy una persona súper tímida. A mí no me gusta mucho esto. Pero lo hago y bueno, le pongo onda porque sé que a él le gusta y le hace bien. Y creo que de eso se trata. Aparte de saber que estás vos acompañándolo a él. Él está ahí atrás a un cotaíto. Pero yo te puedo asegurar, mirálo. Mirálo, él está con una sonrisa. Sí, obvio. Te lo puedo asegurar. Te estoy entrevistando yo a vos, no a vos a mí. Ahí están comentando las chicas. A ver qué dicen. Ahí pude. Es el mejor. Llega a Twitch por vos. Ah, llegaron a Twitch por vos. Te mandan saluditos acá. Le mando un beso muy grande, un beso gigante a todas las personas que me siguen, tanto en Miguelito.cumbia como en la página de YouTube, Miguelito. Y en todas mis páginas, en todas mis redes que me siguen, la verdad que es incondicional el apoyo que tengo. Y es lo que siempre agradezco. Porque si no fuera por la gente y no fuera por ustedes, no hubiera esta entrevista para que nosotros nos demos a conocer cómo somos por la vida personal, tanto como lo musical, como la vida personal. Sería, ¿cómo se podría decir? Como antes, ¿no? Volver al tiempo atrás. Tenemos que estar en la tele, tenemos que tener una entrevista en la tele, que era muy complicado, como para conocer a ese artista. Ahora tenemos estos beneficios de YouTube, de subir cosas a las redes, que la gente tranquilamente puede tener acceso sin tener que estar pagando, sin tener que estar buscando horario y nada. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que amo. Y sí, aparte como yo pienso, creo que a un gran artista lo hace el público también, porque la gente, el apoyo de la gente, todo. Eso tiene que ver mucho. Es así. Tal cual, es así. Siempre hay que estar agradecido a la gente. Ahí llegaron a Twitch. Están llegando más chicas por vos, ¿eh? No por nosotros, por nuestro canal. Solo por vos. Qué lindo que es esto. Y bueno, ¿viste? Ese es el apoyo de la gente, es lo que vos generás en tu público, digamos. Es lo más lindo que rescato después de tanto tiempo. Así que eso es lo que me llena de orgullo y lo que me da fuerza para seguir adelante. Y sí, obvio. Sí, me imagino. Bueno, Migue, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo se conocieron con Gaby y Ricky? ¿Vos te acordás cómo fue? ¿Hace cuánto? ¿En dónde? Tal cual. Fue cuando yo arranqué con el tema de este grupo de Barrio La Vuelta. Yo no estaba con ellos. Pero tenía en mi banda, en el grupo de La Vuelta, gente que tenía vínculo tanto con Gaby, con Ale Guachín, con Ricky, con todos los demás. Después se me dio la oportunidad de poder grabar este material, que fue Gaby el que me llamó, me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo me acuerdo que estaba comiendo un guiso de pideos en la cocina. Me dijo, escucha, me tengo esta respuesta para vos. ¿Qué opinás? Bueno, Ale, ¿dónde estás? Acá en mi casa. Listo, ahí en 10 minutos estábamos. En 10 minutos en la puerta de mi casa. Me vinieron a buscar, fui y lo conocí a Queque. Esto es muy importante que quiero aclarar. Queque, Quequelandia, que grabó con el original, es el verdadero creador de Miguelito. Es el que tuvo la idea y el que me escuchó y me probó y me dijo, a ver, cantate un tema. A ver, cantate otro. Listo. A ver, quiero que grabes este tema. Y fue la primera vez que me dijo, así como me escuchó, me dijo, listo, escuché este tema, quiero que lo grabes. El primer tema fue para qué volver. Y el segundo, volverás y me fallaste. Fueron los tres primeros temas que grabé. Y es lo que siempre le agradezco a Queque. Queque me dijo, yo siempre que hago una entrevista o que tengo algo, menciono que él fue el creador de la banda y que él fue el que me dio el pie para poder salir adelante. Mirá vos, eh. Bueno, bien. Bien, la verdad que bien. Y hoy en día, ¿qué onda con Queque? ¿Todo bien? La mejor, obvio, ¿no? Estamos en contacto. Exactamente. Estamos en contacto. Está viviendo en mi red de Pino. Ya tiene su estudio. Hace poco sacamos, reversionamos el tema Me tiraste al mar con él. Que bueno, por el tema de Magenta, que sacamos un disco, nos mandaron una carta de documento en la cual tuvimos que bajar el tema Como estás. Es un videoclip que llegó a tener, casi llegó a las 500.000 reproducciones. Sí, encima está re bueno el videoclip. Está re bueno. Acá lo mirábamos a cada rato. Tanto con ese como el tema Me tiraste al mar, que saqué con Queque. Y para qué volver, que íbamos a sacar juntos dos artistas que no se pudo largar. Bueno, bueno. Eso fue algo que me bajoneó un poco y me hizo desaparecer un poco sobre el tema de las redes. Claro. Que la gente lo sabe, lo tiene al tanto. Y en esta semana arranqué de nuevo, volví, me di cuenta que estaba apagado, que tenía que volver, que la gente me estaba esperando. Así que acá estamos de nuevo. Sí, obvio. Vos tenés que pensar siempre en tu público, en tu equipo de trabajo, el apoyo que te dan ellos también. Y es así, con el tema Magenta, mirá, ¿sabés dónde se lo pueden meter? ¿Qué le sirva de remedio? Total, a vos no te pueden sacar tu talento, no te pueden sacar la voz, no te pueden sacar nada, más que tres temas. ¿Qué le sirva de remedio? Mandale para adelante, andá preparando cosas mientras que sigue la cuarentena y después cuando se corte quizás podés tener la oportunidad de salir a trabajar. Sí, tal cual. A mí, sinceramente, me bajó el mundo. O sea, es como que me tiró el mundo, como que el mundo me aplastó cuando me mandó eso. Sí, me imagino que debe ser el garrón. Pero bueno, dijimos, cerremos los ojos, ya lo que pasó, pasó, nos sirve de experiencia, apuntemos a buscar salir adelante, seguir haciendo músicos que a la gente le guste. Obvio. Así que, estamos dispuestos, ya tenemos muchos planes, hace poco hicimos una reunión, por Zoom, por WhatsApp, mejor dicho, por Zoom, charlamos y hablamos sobre las cosas que tenemos en mente y las que vamos a ir haciendo y empezamos a agendar todo el trabajo que tenemos en mente. Así que ya estamos de nuevo en pie. Bien. Saliendo de nuevo adelante. Bien, bien. Y sí, dale para adelante, que esto no te la baje. Vos dale para adelante, porque sos Miguelito, papá, ¿qué más querés? ¿Sabés todo lo que tenés para hacer? Gracias. Sí, eso es lo que me dicen muchas veces. Tengo el nombre, tengo el apoyo de que en el 2010, en el 2009 salí y pegó mi música, desaparecí por un tiempo y ahora que volví veo el apoyo de la gente y eso es lo que me gusta saber que me tienen presente y que puedo seguir, puedo volver a resurgir. Obvio. El tema es, bueno, encontrar una linda canción en la cual la mayoría sepa también que yo volví, porque hay mucha gente que no sabe que yo estoy de nuevo en la ruta. Claro. Y bueno, bueno, pero vos, como te dije, dale para adelante, los demás, bueno, que se manejen, ya está, esto a vos te sirvió, a tu gente también, ya saben para qué lado tienen que encarar y bueno, nada, te deseo mucho éxito. Gracias. Gracias. Y sé que lo voy a tener, porque si uno no tiene fe en sí mismo, no va a lograr nada. Tal cual, tenés que tener fe en vos y en tu equipo de trabajo, siempre. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 6. Para vos, personalmente, ¿cuál fue tu mayor logro en la música? ¿Cuál fue mi mayor logro? Bueno, principalmente, fue el poder haberse ido conocido por la gente, subir acá a escenario con los nervios antes de subir y después subir y cantar los temas y que la gente me apoyó, se me pasaban todos los nervios. y mi mayor logro que me lo hizo saber mi amigo, no te voy a mentir, me lo hizo saber mi amigo, que después de 10 años, volver con la música y saber que tengo el apoyo más de... porque antes, cuando recién arranqué, eran muchas chicas, 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 chicas. Sí. Y ahora, si vos te fijás en YouTube, tengo más comentarios de gente masculina que femenina, y eso es lo que me da más fuerza a mí también, saber que tengo el apoyo de muchos más hombres que de mujeres. Antes muchos decían, ¿cantás fundia romántica? Las chicas te van a seguir, entonces las chicas, las chicas, las chicas. Pero sé que con mi música no llegué solamente a las chicas, llegué a los hombres. Claro, a un público general, está bueno eso. Tal cual. Y eso fue la diferencia, ¿por qué? Porque te explico, en el momento que recién arranqué a cantar, me seguían mucho las chicas. Después de que pasó un tiempo, que yo desaparecí, y cuando volví, canté los temas, reversioné el tema, ¿cómo estás? El tema, ¿para qué volver? El tema, me tiré hasta el mar y muchos nos decían, wow, pensar que conquisté a mi novia, pensar que perdí a mi amor, dediqué este tema a mi pareja. Y fueron más de los pibes que de las pibas. Claro. Y por lo general, vos cantás cumbia alegre, pum, pum para arriba, son más los pibes que te siguen que las mujeres. Cantás música romántica, te siguen más las chicas que los hombres. Pero en este caso, después de que volví, después de 10 años, mi mayor logro fue saber que me siguen muchos hombres, mucha gente, que me hace el aguante y que me cuentan sus historias. Qué lindo, la verdad que lindo, eso está bueno. Yo te amo, yo te amo. Después de 10 años, volví al Massa. Se inauguró acá en Dorrego, Villa Dorrego, el Massa, que es muy conocido acá en González Catán. Me acuerdo, si yo te fui a filmar. Tanto como Sebastián Mendoza, Los Charro, Daniel Agostini. Y yo había desaparecido de la música cuando se creó el Massa. Volví, hicimos un evento y después de 10 años volví a hacer un show en vivo en el cual tuve el apoyo de tanta gente que yo dije, o sea, yo mirá, mirá que soy muy positivo, eh, digo, después de tantos años. Sí, estaba explotado ese día, es verdad, yo me acuerdo. Había demasiada gente, tanto apoyo, muchísima gente, estaba tu familia también. Sí, eso fue lindo, tenía mi pequeño verlo ahí con los videos. Ah, eso fue lo más lindo. Pero no, por eso de jodas, ese fue mi mayor logro. Después de 10 años volver y saber que todavía la gente la tenía ahí presente, hasta un amigo lloró. Y sí, porque, o sea, yo me imagino, ¿no? Pasó tiempo y después volvés y capaz que volvés con un poco de miedo porque decís, che, y funcionará o habrá gente que se acuerde de mí o tendré el apoyo del público como antes. O sea, me imagino que todo eso te lo preguntaste antes de volver. Y por suerte, bueno, sí. Sinceramente, lo que yo veo en la mayoría de las personas, ¿qué es lo que frena a las personas a querer llegar y cumplir sus objetivos? El miedo. No, porque, y si me pasa esto, no, y si no puedo, no, porque nunca lo intentaron. Por el miedo, dicen, no, no puedo nada, viste, no lo hago porque sé que voy a fracasar. Pero no lo intentaron, o sea, se dieron por fracasado antes de intentarlo. que es lo que muchas veces yo hablando sin darme cuenta por ser así como soy, soy de que cuando quiero algo trato y me la rebusco hasta llegar a lo que quiero. Yo tuve el freno de mi familia cuando yo quise entrar en la música y seguí adelante, me la rebusqué solo sin contárselo a ella. Y gracias a él que me lo hicieron ver, porque si no yo, viste, muchas veces uno vivimos una vida en la cual no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿por qué? Porque la estamos viviendo. Pero otra persona te hace ver las cosas y el logro que vos tuviste. Entonces a mí me dijeron, vos sos una persona que puede dar un ejemplo, ¿por qué? Porque a vos te pusieron las trabas. Dijeron, no, esto no es para vos, no lo hagas porque a otra persona le fue mal, el ambiente es una, el ambiente de la música es una porquería. Y yo estaba estudiando en ese momento y seguí estudiando, seguí guardándome la plata que tenía para comer para pagarme el viaje a lo que me llevó a ser lo que soy hoy, porque era un grupo de barrio que no era muy importante, pero es lo que me formó como persona y que me enseñó para aprender y que es lo que hoy soy. Eso es muy importante que lo quiero aclarar a la gente que sepa. Si tenés miedo, el miedo está siempre. Ahora, si vos decís tengo miedo, no lo hago, estás fracasando ¿por qué? Porque no lo estás intentando. Si tenés miedo, enfrentarte, fracasar, volvés a intentarlo, intentarlo, intentarlo. Mientras más lo intentás, tarde o temprano vas a llegar a tu objetivo. ¿Por qué? ¿Perdés? No perdés, porque estás perdiendo quizás lo que vos querés llegar, pero lo que estás ganando es experiencia. Saber que lo que hiciste no te funciona, entonces volvés a intentar. Ya intentaste esto, no te funcionó, intentaste otro. No te funcionó, no te funcionó. Estas dos cosas no te funcionan, entonces buscá otra cosa diferente para llegar a tu objetivo. ¿Por qué? Un trabajo que vos haces con amor, que vos lo querés con el corazón, te vas a levantar y lo vas a hacer porque vos lo querés hacer. En cambio, vos trabajás, no remisero, tengo que levantar, tengo que ir a ser remis, no quiero, porque no es lo que vos querés. Claro. Entonces lo importante en cada persona es encontrar lo que a vos te gusta, lo que a vos te hace sentir bien. Entonces te vas a levantar y lo vas a hacer con ganas. Con ganas. Es lo que te gusta. Sí, tal cual. Y es lo que veo de Patito, te juro, es lo que veo de Patito. Patito, quizás le dijeron, no, porque la foto, no, porque la video, y él siguió, 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 y él tiene todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque él fue formando su futuro. Sí, hizo grito. Pasito, pasito, le postó, luchó, y ahora él está, no se podría decir perfectamente posicionado, pero poco a poco va logrando y va consiguiendo el objetivo y el objetivo que quiere. Y está trabajando de lo que a él le gusta. Sí, eso lo hablamos siempre, porque yo, como le digo a él, hace un tiempo, no hace un tiempo atrás, estábamos medio flojos de trabajo una vuelta. Y me acuerdo que le dije, yo prefiero que estemos así antes que te vayas a trabajar 10 horas, 12 horas de algo que no te gusta. prefiero verte acá, trabajando acá y feliz con lo que a vos te gusta. Yo si fuese otra, le diría, ay, andá a buscarte un trabajo, ay, andá ya, andá ya, y no. Lo importante es que él esté bien, que todos, todos tienen que buscar eso, trabajar de lo que le gusta a los que tienen la oportunidad. Tal cual, es así. Lo importante de los trabajos es hacer lo que a vos te gusta, dedicarle el tiempo, nunca bajar los brazos. Y aparte, lo más lindo de un trabajo es saber cuándo vos podés manejar tus tiempos. Tal cual. Yo lo voy a hacer, lo hago. No, tengo algo importante que hacer, porque muchas veces estás trabajando y tenés que estar en una reunión importante de tu familia y no podés estar por estar trabajando porque tenés que cumplir un horario. Eso es una gente que tiene que cumplir horarios para ganar plata. Mientras más horarios haces, más plata tenés. Menos horarios tenés, más plata tenés. En cambio, en un trabajo que a vos te gusta y que vos lo podés manejar y vos podés poner los horarios, te quedás tranquilo porque sabés que vos manejás tus tiempos, manejás tus horarios, manejás tu familia y sabés brindar. Pero lo más importante es la familia. Nunca dejar lado de tu familia por un trabajo. No, sí, es así. Es así, tal cual. Así que bueno. Eso es lo que quiero decir. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Me perdí, me hiciste perder. Hablamos de un montón de cosas y me hiciste perder. Te voló mucho. Ah, vamos por la pregunta número 7. Ya vi dónde. ¿Cuál es tu anécdota más loca en la música? Me imagino que tenés varias, pero contá, contá. No, la más loca, la más loca. Estamos, bueno, ya, esto va a salir transmitido en, lo va a poder mucha gente. Acá y después y después de acá va para YouTube, así que. Entonces no lo voy a poder contar. Ah, sí, contá, dale, que cuente, que cuente. Dale, contá, contá. Si es atrevido, lo podría contar, pero prefiero no contarlo, prefiero dejarlo aparte. Es una palabra loca que para mí me llamó mucho la atención, pero lo que cuento, ¿no? La gente me está esperando. Suena, Miguelito. Empieza en la introducción de la banda. para ustedes, Miguelito. Era un escalón de seis, escalera de seis de madera. Castillo, next, next de Castillo. Acá al frente de mi casa, al frente de mi casa. Sí, me dice, se presenta, Miguelito. Primer escalón, patino, caigo de culo sentado en el escenario. Toda la gente, o sea, había música, había ruido, pero yo no pude, yo no pude escuchar nada, pero me dio una vergüenza y dije, listo, ya está, la gente no se dio cuenta, empiezo a cantar y se pasa todo. Eso fue lo más loco y lo más chistoso que me pasó. Después, hay otra cosa más loca que pasó esa misma noche, pero no la quiero contar, porque es muy atrevida. Pero igual, buscá la vuelta con código, con señas. Yo quiero saberlo, a mí me dejaste con la intriga ahora y la gente también, seguro. No, 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 tiene sentido. Tiene que ver con trabas en el camino, pip, pip, pip. No, te cuento así, ¿no? Así por parte y no voy a contar la parte atrevida. Bueno, nosotros en el show teníamos una parte que cantábamos, frenábamos, saludábamos a la gente, charlábamos y después arrancaba la siguiente parte del show con la cual terminábamos. Entre esas partes que se quedan en silencio, el DJ dice, Miguelito, acá tengo una chica que te quiere decir algo, corta toda la música del boliche, la chica con el micrófono me dice algo obsceno que no lo quiero mencionar, pero con lo que dijo el boliche hizo, ¡oh! Yo no sabía dónde meterme, no sabía dónde meterme. Me imagino. Te hubiera que poner la música y empezaba, dime que esta noche será y ahí se pasó. Empezaste a cantar y hiciste el boludo, ¿no? Igual me imagino que fue una propuesta indecente. Sí, en público encima. Nunca que te va a decir a vos, te va a escribir en un papelito, te lo va a dar. No, en público, ¿o Miguelito? ¿Sabes qué? Ahí en el chat dicen, quería que le hagas la chocolatada. Miguelito, preparame la chocolatada que me la tomo toda. Miguelito, preparame la chocolatada que me la tomo toda. que tenga más leche que chocolate, guiño, guiño, dijo. ¿Qué es que lo dijo? Ay, Dios mío, qué barba. No, igual me imagino, ¿qué dice? No, pero bueno, Dios mío, no, qué barba. Bueno, igual era algo que ya nos imaginábamos, yo me lo imaginaba. hay gente que no tiene vergüenza, ¿eh? Hay gente que no tiene vergüenza. Dios mío, me imagino que ese día te dio más vergüenza a vos que a la piba. Sí, sí, me dio más vergüenza. Además, no contesté, no dije nada, me di la vuelta y arrancó el show y seguimos el show. Vergüenza ajena, dijo. Que yo siempre aclaro, yo soy tímido y vergonzoso, mucha gente me dice, dale, cantás arriba de tanta gente, pero si yo voy y gasto para tanta gente es porque la gente me está esperando. Claro. Pero ahora, soltarme y largar, no, soy muy tímido y mucha gente me conoce y saben que soy así. Aparte, algo que no te esperabas. ¿Eh? Algo que no te esperabas encima fue. Tal cual. Yo digo, bueno, me decís, Miguelito, te amo. Claro. Es algo normal. Me decían, pero que me digan. Miguelito, hacemos un pibe. Ay. Dios mío. No, pero sí. Sí, están mirando a Gaby y Ricky y te van a echar. ¿Eh? Gaby y Ricky. Gaby y Ricky te están mirando, mirá que te van a echar, no cuentes cosas obscenas. Cha. Nada, eso me conocen, saben cómo soy, sé que confían en mí, más allá de ciertos problemas que tuve, problemas personales, pero bueno, siempre se sale adelante, siempre se apunta a trabajar en conjunto, que es como siempre le dije a ellos. Así que, nada, creo que no tengo que aclarar tanto porque la gente que me conoce sabe y la que no me conoce saben que soy esta persona alegre, que transmite siempre cosas positivas, más allá de todos los problemas que tengo. Siempre con una sorpresa. Y eso es lo que me hace tal cual. Y sí. Largame una bendi, pues sí. ¿Eh? Largame una bendi, dicen en el chat. No. Qué bárbaro esta gente, estas chicas, Dios mío. Bueno, mire, vamos a la siguiente pregunta. No puedo caer rey. Me perdí. Acá estamos. Bueno, pregunta número 8. ¿Quién es tu referente en la música? Igual algo ya nos contaste un poquito. Sí. Al principio fueron, bueno, Luz Mala, que cuando era pibito todavía no estaba Román, y después que apareció un román del original, fue, siempre me ubiqué en la música de él, en lo que él hacía, y parte de lo que es lo musical de lo mío se asemeja un tanto a lo que es él. No copiándolo, porque tengo mi estilo, tengo mi forma de ser y tengo todo lo que, que gracias a Keke se pudo sacar, porque la mayoría de la música, lo que hacen música y hacen canciones, tratan de copiar a alguien, hacer un estilo similar a lo que hace otra persona. Yo dije, quiero algo similar a lo que es Román, pero sin que sea Román. Claro. Por eso yo nunca puse la gruesa, porque yo podría haber hecho pala, pumbia, pacho, como el que es Román. Es mi, estás ahí. No lo puedo imitar, no lo puedo imitar, pero siempre puse lo mejor de mí, puse mi estilo, asemejándome un tanto a lo que es el estilo de él. Bueno, bien, bien. Y él sabe que, ya sabía que vos, o sea, que eres tu referente. Siempre lo dije, en todas las entrevistas que siempre me preguntan a quien lo tuve, siempre lo dije. Es más, tuve una entrevista cuando fue, viste que en Quilmes había un boliche, creo, tropical, ¿cómo era el llamado? Tropicalísima, yo vivía en Quilmes antes. Tropicalísima. Bueno, ahí me hicieron una entrevista porque era de pasión de sábado el lugar ese. Era como pasión de sábado era, así que iban bandas, lo pasaban en la tele. Metrópolis, Metrópolis. Ah, el boliche Metrópolis, sí, sí, sí. En Palermo era Quilmes, no, era Quilmes. No, en Quilmes, en Avenida La Plata, donde antes era, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, La Mira, creo que era antes, y después fue Metrópolis. Bueno, a ese lugar, y entrevistaron a los artistas. Tal cual. Tal cual, sí. Y bueno, se me acercaron con las cámaras, me preguntaron, algún referente de la cumbia, el original, siempre, siempre el original, el román del original. Y ahí quedó marcado, eso fue en el lugar donde más se recorrió porque después las otras entrevistas eran para radios o para alguna página de internet que tenía llegada a ciertas cuantías de personas, pero no muchas. Que la que más llegó fue cuando fui a ese borriche en química. Que fue televisada, digamos, la pasaron con la ley y todo. Me acuerdo que pasó por parte, que yo me acuerdo perfectamente. Algún mentor, algún ídolo de la movida, siempre, siempre el original. Así tal cual, siempre, siempre el román del original. Bueno, bien, bien, Miguel. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 9. ¿Cómo ves la cumbia hoy en día? ¿Qué te parece? Yo la que ves en la cumbia hoy en día es que no está la cumbia que la gente espera. En su tiempo, iban saliendo cumbia tras cumbia en la cual apareció un grupo que siempre te llamó la atención. Hoy en día, después de que pasaron los guachiturros, salieron muy pocas bandas que llamaron la atención y que gustaron. Hoy en día, creo que de 2018, 2019 en adelante, no salió ningún grupo. Y más con la cuarentena, empezaron a aparecer las bandas de antes. Claro, que veo en internet. Tanta gente prendía en internet por el tema de la cuarentena que dice, qué bueno saber que volvió esta banda, qué bueno saber que este grupo volvió a soportar. Estaban muy prendidos para el reggaetón. Tal cual. Estaban tan prendidos en el reggaetón como se me miró. Estaban prendidos al reggaetón que en la cumbia, porque en la cumbia no encontraban nada. Entonces empezaban a buscar en la música, que en el reggaetón siempre contás algo diferente. Sí. No encontrás algo que quiere comprar a alguien porque hay tanta gente, tantos artistas que quieren salir que en la cumbia por lo general tratan de copiar a alguien. Sí, es verdad. Tienen su estilo. Hacen sus temas, lo buscan, hacen temas propios o copian a otras personas, pero por lo general son temas propios. Pero en la cumbia volvieron mucho de antes. Y ahora, bueno, en la cumbia como no lo pueden copiar, ¿qué hacen? Volvemos nosotros. Sí, bueno, bien, a mí me parece bárbaro, yo me acuerdo un montón. Para mí, la mejor cumbia era la de antes, de esa época tuya. Esos eran los tiempos. Porque ahora no hay temas de cumbia, o sea, yo no quiero ofender a nadie, pero para mí no hay temas de cumbia, hay temas de reggaetón hechos cumbia. Y antes era cumbia, y ahora son temas de reggaetón hechos cumbia. Me refiero a la esencia, a la letra, a todo. Porque ahora van, agarran un tema, tuki-tuki, una base, y chau, lo hacemos en cumbia. Y lo que es la esencia, el vocabulario, lo que es todo de la cumbia, no se ve tanto. Hay, hay, pero no se ve mucho. Sí, tal cual. Y bueno, son generaciones que van cambiando, el tiempo, los tiempos van cambiando, las personas también. Depende para si quieren cambiar, para bien o para mal. Pero bueno, lo más importante que se puede ver es que la música siempre va a estar, la música, cuando recorre, o sea, canciones de antes, que es lo que más siempre me gustó, y lo que comparten mucho conmigo, creo, que cuando escuchás una música de antes, algún tema en especial, ese tema en especial te hace acordar, a toda cierta parte de tu vida, en un tiempo atrás. Sí, obvio, obvio, no, sí, es así. Tal vez la transportación de Goku, fue ese en el cual escuchaste esa música por primera vez. No, pero igual, ponéle, escuchás un tema de las bandas de cumbia de antes, y ya te acordás a todas las bandas de cumbia que escuchabas antes. O sea, es todo un cumbia, Hasta los vinos que me tomé en esa época. Hasta que tomé y no me acordaba de lo que pasó el otro día. Hasta que estuve tomando y filmando. Ay, Dios mío, pero bueno, no, volviendo al tema, no, sí, yo pienso que los guachiturros marcaron un antes y después en la cumbia. Tal cual, es más, todos sabían que era una música en el cual iba a durar un poco de tiempo, no iba a marcar tanto, porque era más para adolescentes, y más, desde la adolescencia para abajo. era muy poco que le guste de los 17 para arriba. Porque no podías estar... Claro, yo, mira, yo me acuerdo y no podías estar en una joda, ponerle, no en una joda, escuchando a los guachiturros y haciendo la pistolita y tomando un vino. No, no se podía, para eso era la cumbia cumbia. No iba a estar con los guachiturros así, tomándose una jarra de vino. Los guachiturros no eran para eso. En su época estuvo bueno, pero no era para eso, para lo que es la cumbia. Qué sé yo, yo lo veo de esa manera, eh. Se quedó callado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Miguel, a ver, pregunta número 10, ya estamos casi llegando al final. La pregunta número 10 es, ¿cómo te ves en un futuro? Y bueno, mirá, ya tengo 31 años, no me veía con 31 años volviendo a la música, así que no me puedo ver a futuro, pero sí me tengo fe de que con la música voy a llegar a volver a llegar a los corazones de muchas personas y volver a generar esto, que generé en el 2009 en adelante, o sea, 2009, 2010, 2011, 2012, que la gente escuchaba mi música, uh, me haces acordar cuando yo tenía 17, me haces acordar cuando tenía 15, tal cual. Ahora, con 31 años, yo creo que hay mucha gente que me va a escuchar, yo sé que tanto gente como chica, menor de 20 años, como de 20 para arriba, van a seguir pasando los años y cuando escuchen mi música van a decir, uh, yo me acuerdo cuando él tenía 31 y yo tenía tanto y tanto y tanto, y volvió a sacar esta música que me gustó. Eso es lo que apunto, no pienso en mi futuro, pero sí pienso en lo que puedo generar hoy para acá en adelante. O sea, ¿tienes pensado dejar nuevamente una marca en la gente que se acuerden de vos, cada vez que escuchan un tema tuyo? Pienso en el presente, yo pienso en lo que puedo generar ahora para después. No quiero pensar en lo que voy a hacer en el futuro porque el futuro falta. Claro. O sea, depende de lo que hagas presente. Pero vos pensás en todo lo que vas a trabajar ahora para después. Tal cual. No podés pensar en el futuro si no construís tu, me pasa lo mismo, tranqui. Me trago. Sí, yo también todo el tiempo. Así que eso es lo que apunta. Acá dicen que el público que te damos 10 preguntas más. ¿En serio? 10 preguntas más. Pero vos me metí que ando sin batería, te digo, el celular no resiste tanto. Bueno, siguiente pregunta. Miguelito, ¿te gusta el pan? Yo tengo pensado, no sé si ahora lo tengo que consultar acá con el productor, de aparte de hacer las 10 preguntas, hacer un ping pong, ¿entendés? Después de las preguntas, un ping pong, pero bueno, vamos a ver más adelante. Igual más adelante vamos a hacer preguntas presenciales. Cuando pase todo esto, te caemos en tu casa con todas las cámaras. ¿En serio? Con la venta y todo, sí, obvio. Pero no parece que viene, porque todavía yo de acá hasta el año que viene creo que la van. después de la cuarentena va a ser más adelante. Sí, ya casi estamos terminando el año. Igual todos están rompiendo la cuarentena, todos están haciendo un desastre. Hasta 10 personas se pueden juntar. Hasta 10 personas. Bueno, Miguel, ¿algún mensaje que le quiera dar al público, a la gente, algún consejo? Sí, sí, muy importante. Algo que les aclaré a muchos. Yo tuve muchas trabas en la vida, en la cual me dijeron, no, esto no es lo tuyo. No dejes que lo demás, no, te hablo específicamente a vos que me estás diciendo, no dejes que las demás personas decidan lo que vos tenés que hacer con tu vida. Te dicen, no, vos no salís para esto, vos no podés porque a otra persona no lo pudo. Si a vos te gusta, hacer, lucha por eso. Dale para adelante. ¿Luchas? No, no lo hago porque esta persona me lo dijo, me dijo, primero probalo. Fijate, si a otra persona no le funciona, que a otra persona no le funcione, no quiere decir que a vos no te va a funcionar. Se falló la prueba del cuerpo. Proba, prueba. En la vida tenemos muchos obstáculos, muchas trabas, y muchas personas tienen, no, no pude con esto, no, no pude la segunda vez, listo, esto no es para mí. No, escuchá, no intentaste lo suficiente, sé por eso que a vos te gusta hacerlo, luchar, si a vos te gusta de corazón y es lo que querés, hacérselo imposible por llegar a lo que querés. Ahora, si es algo que a vos no te funciona, que a vos no te llama tanto la atención, es obvio que vas a decir, bueno, pero de una vez, dos veces, listo, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque no te llama tanto la atención. Claro. Pero si vos ves que eso te gusta, te gusta, tenés freno, te gusta, te sigue gustando, vas a decir, todos los frenos que tengas, seguí intentándolo. Qué lindo, qué lindo mensaje, Miguel, la verdad que es muy importante, para muchos, más que nada para los que recién están arrancando, o los que quieren arrancar y tienen miedo, la verdad que es muy importante eso lo que decís. Miguel, ah, te iba a decir algo antes que me olvides. Esto no es por la música, es por lo que sea, cualquier cosa que sea la vida. Y sí, no solamente por eso, claro, es verdad, en todo, todo lo que sea. Bueno, sí, ahora le voy a pedir que cante. Te quería decir otra cosa, igual antes que me olvide. Hace un ratito, entrevistamos a Doña Chabela, a Melanie, cantante de Doña Chabela, dijo que te manda un beso muy grande, y dijo que la sigas en las redes sociales, que ya te siguen. Dale, me gusta la idea. Sí, la había escuchado, la había escuchado. Así que, compra, ¿cómo es un Instagram? Ay, no sé cómo era, creo que no dijo, Doña Chabela busca. Doña Chabela, pero claro, por ahí, no, no creo que sea Chabela, así que, bueno, dale, me gusta la idea. Es más, va a salir un FT seguramente. Ah, mirá, bueno, se muere, porque estaba re contenta mandándote saludos, así que, Melanie, si estás ahí, bueno, ya sabés, tiene un vozarrón la piba, canta re bien. Sí, escuché, escuché, así que le mandamos saludos, un beso muy grande para Doña Chabela, y para toda la gente que está presente, siempre haciéndome el aguante, que me sigue después todo este año, todo este tiempo que pasé, todos estos años que pasaron, supe que sigo teniendo el aguante, y que la gente me estuvo esperando. Así que, bueno, vamos a cantar un tema, un tema para qué volver, que es el tema que resurgí. Así que, para toda la gente, le dedicamos este tema, mi amigo tecladista, Ale Mariano. Así que, gracias para toda la gente, arrancamos así, amigo, dale. El saludo muy grande, este tema con el que surgí, gracias al Carlitos, el perro que me da el aguante, dice así. ¿Para qué volver, si ya tengo que me ama, ama, si ya tengo que me ama, ama, para qué? Pásame un vino. Si ya tengo que me ama, ama, si ya tengo que me ama, ama, si ya tengo que me ama, es toda una dama, es una vista en la que me seguido sana, y en el barco tú, una malvada, guiada por Lucifer, una malviada, llegado a cuidarla, va a confundirme, para que suje en su barra, se va a destruirme, no, 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 y tú vienes otra vez, ¿pero qué? Pero no voy a volverlo, ¿sabés? Bueno, un trago, que no sabe que es, no, muy bien, un aplauso para Miguelito, Miguelito, estuvo bueno, me gustó, me gustó, bueno, Miguel, ¿cómo la pasaste? Espectacular, creo que mi sonrisa, mi cara, mis gesticulaciones, creo que determinan más que mis palabras, bueno, a tu amigo, ¿cómo la pasó también? Bien, espectacular, bueno, me alegro, me alegro que la hayan pasado lindo, yo también la pasé bien, acá nos divertimos, espero que el público también la haya pasado bien, gracias por coparte, gracias por tu tiempo, por tu buena onda siempre, y nada, eso, gracias Miguel, se ponía a llorar, ¿no? Sí, después esto, lo de ustedes va a surgir, va a salir más adelante, van a llegar a tener un programa especial, yo sé que Patito lo va a lograr, va a ser mucho más formal, porque estos recién lo están arrancando, y eso es buenísimo, acá con los niños nos comprometemos, y si llegan a lograr eso, donde tengamos que ir a un lugar, cuenten con nosotros, que nosotros vamos a estar ahí, un día vamos a estar ahí con ustedes también. Muchas gracias, en serio, muchas gracias, muchas gracias. Ah, seguía llorando, ¿no? Bueno, nada, te mando un beso, a vos, a tu amigo, y nada, que terminen bien la noche, y nada, eso. Gracias. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a Patito, por esta entrevista tan divertida, acá estamos con mi amigo, le agradecemos de corazón, le agradezco acá a mi amigo que está presente, que me hizo la segunda, que pudimos estar haciendo este tema, porque si no se me hubiera complicado un poco, que me dio ciertas palabras, que a mí faltaba, vamos a ser sinceros, todas las personas, cuando tenemos una entrevista, o tenemos algo que charlamos, quizás hay cosas que nos olvidan, él hoy me hizo acordar de ciertas cosas en mi vida, que yo las tenía que marcar, pero no me acordaba, y me las hizo acordar a él, así que, te dice refrescar la memoria, bien. Como persona que tiene que tocar, estas cosas importantes, no pueden faltar en la vida. Había trabajado también. Nos poníamos todos melancólicos, ¿no? Bueno, nada, chicos, muchas gracias. Bueno, en serio, muchas gracias a los dos, y nada, la pasamos bien, y bueno, eso es todo, nos estaremos viendo la próxima. Dale, olvídate, vamos por más, así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que estuvo presente, a Gaby, a Richie, que gracias por confiar en mí, tanto como a Tute, a toda la gente que confía en mí, siempre esperan más de mí, tanto como a mi amigo, que siempre está haciéndome el aguante, compartiendo las historias, tanto como a toda la gente que me sigue en Instagram, migrito.cumbia, que comparten mis historias, que suben mis sistemas, mis sistemas, dije, mis sistemas, mis sistemas, mis sistemas, el que tiene un sistema de temas. Pero bueno, eso fue lo que es posible. Bueno, de corazón, gracias a todos, gracias a ustedes por tanta buena onda, y por hacerme fácil este último momento. ¿70? ¿Algo sé? ¿10? ¡Buena gente, hasta acá llegó el sistema! Ahí te están, pará, 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 me hiciste cantar, te juro. Creo que no me tentaba desde la entrevista con Emu, que no me tentaba así. Y tu propuesta indecente, bueno. Acá te voy a decir que te están mandando saludos en el chat. ¿Quién? ¿Quién? Leti y Nanu, te mandan un beso. Leti, le mando un beso muy grande a Leti también, a Anu también, un beso muy grande, y a toda la gente, a todas las fans que me siguen. A Leti especialmente, porque hizo la página de Instagram, el link, no sé cómo se le diría, pero hizo un Instagram de fanclub, miguelito.com. Ay, qué lindo. Así que la gente que se puede sumar, hasta me han pedido permiso, y eso es lo que me gusta, así que le mando un beso mirante a ella. Y sí, el respeto siempre. Súmense, súmense, ya iba a decir como si se llama, se ha dicho cualquier cosa. ¿Cómo es el Instagram? Así nosotros también lo seguimos. Miguelito, ¿cómo era? miguelito.fanclub.com. Ah, sí, sí era, miguelito.fanclub.com. Las vamos a seguir también, a las chicas. Igual pueden venir compartiendo las historias de Instagram. Tal cual, en mi página, miguelito.com. en mi Instagram, miguelito.cumbia, lo van a poder encontrar, porque me va a estar siguiendo y va a estar subiendo. Y te etiqueta cosas, ¿no? Ahí está, ahí lo pusieron en el chat. Genial. Lo pusieron en el chat. Bueno, ahora sí, ahora sí, nos despedimos, llegamos al final. ¿Eh? ¿Qué? Ay, tío, porque yo no te veo acá, en realidad. Yo te veo ahí, en la compu. Yo estoy mirando acá, en realidad, el celular y una burbujita de mensajer que hay ahí en la pantalla, pero a vos te veo allá, en la compu. Bueno, en serio, no, en serio, la verdad que la pasé re bien, me hicieron cagar de risa y nada, todo lindo, o sea, el mensaje también que diste, todo, me gustó todo. Bueno, ahora sí, nos vemos la próxima. Yo también la pasé muy bien, así que le agradecemos tanto a vos como a Patito por esta entrevista, así que, lo más lindo de una entrevista es cuando la disfrutás, te divertís y la pasás bien y así sonriendo, transmitís a la persona, a la gente que te están viendo, le transmitís buena energía y buena vibra, así que eso es lo que me encanta. Gracias. No, gracias a ustedes.